La Alcaldía de Medellín desde hace varios años viene liderando toda la estrategia de emprendimiento de la ciudad. Esta estrategia está orientada en diferentes etapas, desde emprende, desarrolla, consolida, fortalece, toda la estrategia de acceso a mercados y de financiación, teniendo presente que todas estas etapas deben tener el componente tan importante de innovación. Estas estrategias han sido desarrolladas por un ecosistema de emprendimiento que cada vez se fortalece mucho más en la ciudad, pero que además ha sido reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Por un lado, la cultura tiene que ver con cómo las distintas instituciones, cómo las empresas, los empresarios, sintonizan en torno a la temática del emprendimiento. Y ahí yo creo que Medellín tiene una fortaleza, uno lo que puede ver en los distintos ámbitos por los que me he movido, que se respira verdaderamente la temática del emprendimiento. Si eso es cultura de emprendimiento, debo decir que hay una cultura de emprendimiento importante en Medellín, que se ve inclusive en cómo los empresarios hablan y trabajan en torno al tema. Ha sido importante porque nos ha permitido seguir fortaleciendo la creación de empresas, el fortalecimiento empresarial y con esto todo lo que significa empleo y desarrollo social y económico en la ciudad de Medellín. Cuando uno quiere emprender, tiene que encontrar las entidades que le permiten a uno proyectar su idea de manera correcta. Y Medellín es una ciudad que tiene un ecosistema supremamente fuerte en términos de innovación y de apoyo al emprendimiento. Los emprendedores que se enfrenten a ese ecosistema van a encontrar muchísimo apoyo y hay muchas entidades que les van a ayudar en todas las etapas de ese proceso. Es el ecosistema de emprendimiento el que ha sido el garante de que Medellín sea una ciudad que sigue siendo reconocida por ser competitiva, productiva, pero sobre todo con capacidad de generar alto valor agregado que le permita generar mejores ingresos no solo a las empresas de la ciudad, sino a todos los ciudadanos y a las familias de Medellín. Queremos invitar a todos los emprendedores del ecosistema emprendedor de Medellín a que participen activamente de los programas que tiene la ciudad para desarrollarse a nivel empresarial, particularmente porque esto definitivamente los va a impulsar como empresas a que logren esos objetivos que se planteen de una forma más rápida a lograrlo de una forma individual. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.